Hola, muy buenas tardes, Katrina. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿O está estresada? ¿Un poquito estresada? Bueno, Katrina, usted siempre viene al lugar correcto porque usted sabe que yo la puedo ayudar cuando está estresada o la vida está un poquito de locura, ¿verdad? Pero no se preocupe que usted sabe que yo le puedo ayudar y también hacerle bonito su cabello. Entonces, para empezar, como usted me dijo que está estresada, yo le puedo hacer un masajito aquí en la cabeza, solo para relajarla, porque es muy importante que usted se mantenga relajada. Aunque la vida está algo estresada, nunca se olvide de que usted importa, ¿ok? Entonces, solo voy a hacer un masajito aquí en el cuerpo de su cabeza para que se me relaje, ¿ok? Gracias. 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 Solo le voy a mover el pelo a este lado para hacerle un masajito aquí. No se preocupe que usted sabe que yo le peino el pelo para que no se vea todo un desastre, ¿verdad? Pero por ahorita solo voy a mover el pelo para estar haciendo un masajito. Gracias. ¿Verdad que se siente muy bien? Ay, ya bueno. Esa es la meta, que se me relaje, Catrina. Que se me relaje, no se preocupe, ¿ok? Que aquí yo le atiendo muy bien. ¿Verdad que se me relaje? ¿Verdad que se me relaje? ¿Verdad? Graduación. C coordenando. ¿Verdad? Oh. Gracias. ¿Ya se siente un poco mejor Catrina? Ay que bueno, si, si no se preocupe, usted sabe que yo le voy a arreglar el pelo, se lo voy a peinar y se lo voy a dejar muy bonito, desenredado y no se preocupe de eso, ahorita se lo voy a peinar y se lo voy a desenredar, porque si lo tiene un poquito enredado aquí en la parte de abajo de su pelo, pero no se preocupe, ahorita se lo voy a desenredar. Entonces primero se lo voy a peinar con este rapine y después también le voy a pasar estos dos, por si acaso usted sabe para asegurarnos que desenredamos todo, ¿verdad? Ok, entonces, lo que voy a hacer primero es que se lo voy a dividir, voy a dividir el pelo para asegurarme que vamos a desenredar absolutamente todo, ¿verdad? Ok. 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 Está muy lindo su cabeza, bien largo ¡Gracias! 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 Entonces ahora le voy a pasar este peinito estos dos y fíjese que este es mi favorito porque tiene Harry Potter y a mi me encantan las películas de Harry Potter soy súper fanática desde que salieron los libros en los noventas y me volví más loca cuando empezaron con las películas aunque sí le voy a decir que las películas no justifica los libros entonces le recomiendo que lean los libros si usted ya vio las películas Katrina lea los libros porque son buenísimos son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a peinar con esta peña aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Katrina ya no quiero que se esté estresando porque el estrés también le puede hacer daño al cabello como la caída del pelo. Aquí estoy viendo yo que se le ha caído un poquito aquí. Se le ve que ya se le está cayendo bastantito aquí. Entonces le recomiendo que tome vitamina y también mucha agua y trate de no tener estrés o reducir el estrés lo más que usted pueda. Pero ahorita le voy a poner una agüita aquí para que le ayude a crecer de nuevo el pelo acá. Esto le va a ayudar para limpiar los poros que tiene aquí. Tal vez estén bloqueados y esto lo va a desbloquear los poros que tiene aquí para que salga ese pelo de nuevo. Entonces este agüita aquí. Entonces aquí se lo ve un poquito de spray acá. También aquí. Los metros de spray y también aquí. Noticias de finalizas. Un poquito de práct expresito. Un poquito de печas. Dentro de necesaria. Una vez que le tienenчто extra. Bigenario. Y otras cosas Bien. 主amente para ver cuando yo. Ok, listo entonces ya se lo hemos enredado no sé si usted quiere que le haga una trenza si? listo entonces me la voy a voltear aquí entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a poner aquí una liga para que no se le vaya a salir la trenza porque usted tiene pelo grueso entonces no quiero que se le vaya a salir la trenza ok 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 se va a ver muy elegante y sabe por qué? porque las pligas tiene perlitas y también yo voy a querer ponerle algo en la cabeza que también tiene perlitas ahí tiene ahí está miren muy bonita ok 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 ya está lista y mire que bella se ve bien bonita y parece que usted ya está lista para ir a su junta junta de su trabajo y ahora se siente más relajada ya no está tan estresada verdad? ay que bueno me alegra entonces no se preocupe de nada usted va a hacer un trabajo excelente en su junta el día de hoy así que no quiero que se me esté preocupando ok y yo la veré la próxima vez no se olvide si tiene alguna emergencia con su pelo usted me puede llamar mandar un mensaje de texto correo electrónico se puede llamar al salón y ellos me pueden transferir la llamada a mí usted sabe que aquí estoy para usted ok espero que tengan un lindo día y nos vemos pronto adiós